A Lara, hombre, la acabo de ver yendo a maquillaje, creo. Con lo coqueta que es, por seguro. Si es que ya lo decía, ya tenía que haber presentado el programa yo solo. Ya está el otro, no te lo hubieses pasado ni la mitad de bien. Anda, vamos a buscarla. Vamos a buscar a Lara. Es que si no nos llegamos es que no queda nada. ¡Talobo! ¡Ay, Vane, felices fiestas! Hace tanto tiempo, ya pasa que era muy bien. ¡Porty, adiós! ¡Guapo! ¡Ay, Blanca, dame un beso! ¡Felices fiestas! ¡Ay, David! ¡Que no me escribo muy monas! ¡Mira, eh! Es que me dejaron... ¡Mira dónde está Lara! ¡Mira dónde está Lara! ¡Mira Lara! ¡En el Benito Villamarín con Felipe del Campo! ¡Qué guapa está! ¡Y qué rápida, ¿no? Pues tan rápido es que este video va mucho de allí. A mí me ha dado tiempo a cortarme el pelo y ella irse a Sevilla. ¡Y mira, Felipe, qué elegante! ¡Que van a dar las 12 campanadas! ¡Ay, que vamos a tomar las uvas con Lara Álvarez y Felipe del Campo! ¡Desde el Benito Villamarín, las 12 campanadas! Muy buenas noches. Faltan poquísimos segundos para que dé comienzo este nuevo año, este 2011, que seguro que viene cargado de cosas positivas porque nos lo merecemos. Y ustedes estarán preguntando, ¿y dónde están estos locos de Marca TV? Señoras, señores, esto es la televisión del deporte. ¿Dónde vamos a estar? En un estadio de fútbol y no uno cualquiera. Felipe del Campo, buenas noches. Buenas noches, Lara. Está preciosa. Gracias. Estamos aquí en el Benito Villamarín. Sirve como homenaje a que la emisión más vista de Marca TV en su corta historia ha sido aquí en este escenario, aquel Betis Barça B con medio millón de espectadores el 8 de diciembre. Y sirve porque recupera el mítico nombre del Benito Villamarín. Aquel lugar donde se produjo ese mítico encuentro, la mayor goleada en la historia de la selección, es España-Malta. 12 goles, 12 campanadas. 12 campanadas que vamos a vivir en apenas unos instantes. Y para que no se líen, porque aunque lo repetimos todos los años, siempre nos queda la duda, les vamos a recordar cómo va el tema. Primero bajará la bola del reloj de la Puerta del Sol, tardará 8 segundos en hacerlo, todavía no se comen las uvas, porque luego viene el repique de campanas y luego los cuartos, que será algo así como tin-ton, tin-ton, así hasta 4 veces. Y luego, sí, las campanadas y la primera uva para adentro. Primer regalo del año. Los 4 primeros niños que nazcan en Sevilla tienen un carné de socio del Betis. Lo ha dicho el club, que ahora se cumplirá. Será el primer regalo del 2011 que está a punto de empezar. Y ojo, que esto empieza ya, escuchen, porque ya va a comenzar este momento mágico de la noche, este momento que estamos todos esperando. Y ahí os están estupando el repique de campanas. Todavía no, señoras y señores, todavía no esperen. Los cuartos vienen ahora. Cuartos. Todavía no, perdí, perdí, perdí. ¿No? Tener. Tener. Tener un camionero, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahora sí, poco de uva. Y vean los goles. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cada cinco. Nueve. Ahora. Ocho. Diez. Diez. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! ¡Feliz 2011! ¡Feliz 2011! ¡Gracias a todos! ¡Un beso para el señor, para mi padre, para mi madre, para mi hermano, para toda la gente que quiero, para ti, ¡Un besazo para todos los telespectadores de MarcaTV, para todo el mundo! Y atención, después de este pequeño corte, vamos a ver si ganas capaz de marcar el primer gol del 2011. ¡Hasta ahora mismo! ¡No se vaya! ¡Ya verás!